La eternidad de los segundos, el martirio de las horas sin noticias Llegan las palabras a oídos que las destifren en el vacío Entre los centros neuronales suenan eco, suspendidos en el tiempo Escondido y estático, despierta el miedo, vía de escape en sumideros Enganchados en esquinas, los recuerdos se quedan, se pierden El viento silba golpeando mi ventana, no volveré a asomarme Pensar en abrirle paso al aire, abro mis venas al sueño cálido Mi alma recorre en un susurro místico El íntico es el ciclo y no completo las frases sin dar pasos en falso flaqueo Alargo mis tentáculos y sondeo las proximidades de mi piel Buscando un estímulo, escondo mi espíritu en la ciudad de los fantasmas Escribo con sangre sobre mis sábanas, la fábula que narraron mis lágrimas Sobre el día en que me sentí extraño, como nieve en el desierto o la nada en el espacio Y arrastrándome por el techo, dejando escapar entre los dedos la arena de mis castillos Borra mis huellas la marea, hipnotizada por la luna Sisiada Musa expulsa su última idea El círculo se cierra, ordenadas alejadas de la tierra Los Venus lo que me atrae es la niebla que me ciega La vía láctea sin estrellas, único ejemplar que se opone a sí mismo En la superficie de un espejo sin fondo Proyectando sombras infinitas como el cosmos Como el cosmos Cosmos Si Meta Que corre Que se apagan las luces Nada de efectos especiales Solo alma y carne Química Química Pósfera tímida, oscura o algo así Respuesta cípica Solo hay dos sordos satisfaces Electrificar el ambiente con alternas corrientes Ampliar el espectro De radiaciones cósmicas aquí dentro Fotosíntesis para extraer el alimento Espíritu al sustento Infusiones contra el miedo existencial Cruciales momentos Cuidare de la tierra hasta que encuentre mi casa Atravesando el desierto con mi familia Mi tribu Mi plaza Oculto Maerra Joven Doble J Dax Sedecta Siembran tu área Un semilla de esperanza 2003 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 Oh, 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 oh No te fatigues, pobre mortal Somos los aparecidos ¡Silencio!